En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y que se vea por ahora el gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, traga para nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Él aquí es clave del Señor. Hágas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, traga para nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El rey de Dios encarnó y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos niños de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, te suplicamos Señor Dios nuestro, que derrames tu gracia en nuestras almas, para lo que hemos conocido por medio del anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, seamos llevados por los méritos de su pasión en cruz, a la gloria de su resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.